de otorrinolaringología del Uruguay, integra la comisión de patología del olfato y el gusto. Esto tiene que ver para conocer un poquito más sobre algunos de los síntomas que ha presentado el COVID, que tiene que ver con la pérdida del olfato y del gusto, para que nos cuente un poquito más y saber más de esta pandemia. Recibimos a la doctora Karina Almirón. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Karina. Bienvenida, Karina. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Es un placer poder estar... Lástima que charlando de una enfermedad en contexto de una pandemia, pero bueno. Hay que acostumbrarse a esta nueva normalidad, como se dice. Bueno, obviamente que todos los días vamos aprendiendo de esta pandemia, de este virus, ¿no? Y bueno, la pérdida del olfato y del gusto podrían ser también algunos de los síntomas. Esto supuestamente se descubre también, ¿no? Exactamente. En realidad, más o menos un poquitito brevemente la cronología de donde surge todo este tema, es que allá como por el 18 de marzo es cuando empiezan a aparecer los primeros reportes internacionales sobre este síntoma. Reportes, no trabajos científicos. Esa es una diferencia importante que hay que tener en cuenta. Porque estos reportes son como informes que realizaron médicos de diferentes países, de diferentes instituciones a las cuales trabajaban, que observaron que empezaban a aparecer estos síntomas. Entonces, ellos realizaron estos informes y fueron elevados a sus diferentes instituciones o a sus diferentes también serían como ministerios de salud como tenemos nosotros. Lo interesante es que el 18 de marzo arrancan a aparecer estos reportes, estos informes, y fue como una explosión. Porque en tres, cuatro días aparecieron reportes de muchísimos países, más o menos para que tengan una idea. Aparecieron reportes de Alemania, de Francia, de Reino Unido. Aparecieron reportes de Corea del Sur, de España, de Italia. Todo esto en tres, cuatro días nada más. Y es más, los dos primeros informes, o los dos primeros reportes que aparecieron, uno de ellos fue de Alemania, que lo realizó el doctor Stretch, que es médico, que es virólogo. Y él lo que afirmaba en su informe, en su reporte, era que estaba observando que dos tercios de los pacientes que él había visto, que ya tenían el diagnóstico por test, o sea, que eran personas, que eran pacientes COVID-19 positivos, referían tener alteración del olfato y o del gusto. El segundo reporte internacional que surge es de Francia, y fue el doctor Klein, que el doctor Klein es el presidente del Consejo Nacional de Otorrino y Laringología de París. Y él menciona, hace más que, en realidad, una afirmación directamente realizó, que es que todos los pacientes que eran COVID-19 positivos, podían tener una alteración del olfato y del gusto. Pero no todos ellos lo tenían. Pero si se enfrentaban a una persona que solamente tuviera alteración del olfato y del gusto, sin otra causa aparente, debería ser considerado como COVID-19 positivo, hasta demostración de lo contrario. Claro. Y además, es el doctor Klein, uno de los primeros, yo en realidad no quiero decir si fue el primero, porque con toda la información que uno está leyendo, está leyendo, es como demasiado, porque imagínense, si en tres, cuatro días surgieron de todos esos países informes y reportes al día de hoy lo que es, la información que hay. Pero el doctor Klein es uno de los primeros también que menciona de que hay que tener mucho cuidado con los jóvenes. Porque más bien son los jóvenes. Karina, diciendo específicamente a estos síntomas, ¿no? Sí. ¿Se sabe por qué ataca específicamente a estas áreas del cuerpo? ¿Por qué se tiene esa pérdida de estos? ¿Qué es lo que lo causa? Sí. Hasta hace poquito no se sabía nada, pero en realidad, hoy en día, lo que se sabe es que se puede deber a dos mecanismos fundamentales. Uno es un grupo de investigadores de investigadores en la India estuvieron estudiando el epitelio olfatorio, la mucosa olfatoria que se encuentra en el sector posterior y superior de la nariz. Y analizaron, sobre todo, dos tipos de células, que son las células que se llaman basales horizontales y células sustentaculares. Que estas células le dan, nutren y además proveen del, le dan el sostén al receptor olfatorio que se encuentra en la mucosa olfatoria. Entonces, el virus, el virus, el SARS-CoV-2, que tiene una proteína S, esta proteína se une al receptor de angiotensina 2 y de esa manera puede infectar a las células. Y vieron que estas células basales y estas células sustentaculares presentaban estos receptores de angiotensina, presentan en realidad estos receptores de angiotensina. Entonces, el daño al receptor del olfato es en realidad un daño indirecto porque va perdiendo los nutrientes y el sostén. A su vez, también en Italia, en Italia sí, realizaron un trabajo, en realidad lo que hicimos fue a 38 fallecidos con diagnóstico, que tenían diagnóstico positivo de COVID-19, le realizaron autopsias y vieron que habían trombos, encontraron trombos en diferentes partes del cuerpo y ellos proponen, relatan de que quizás también la trombosis, la afección vascular pueda ser también una de contribuir a que se produzca una isquemia vascular a nivel del vulvo olfatorio y o también del nervio olfatorio. Estos son los únicos dos datos que tenemos al día de hoy con respecto al olfato. Ahora, si hablamos del gusto, ya ahí es un gris, ahí ya es otro tema, porque el gusto es otro de los sentidos, así como tenemos el sentido del olfato, tenemos la vista, tenemos la audición y también tenemos el sentido del gusto. El sentido del gusto es lo que nos permite distinguir lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido es tener el sabor humano, ¿verdad? Pero habitualmente todos, inclusive nosotros, los médicos, yo también lo hago, siempre hablamos indistintamente entre lo que es el gusto y el sabor y son cosas diferentes porque el gusto distinguimos lo que les mencioné anteriormente. Ahora, el sabor es otra cosa, el sabor es lo que nos permite el deleite, el poder disfrutar lo que estamos comiendo, nos permite disfrutar lo que estamos tomando. Hoy en día, tener en Uruguay pérdida de olfato, de gusto, ¿implica automáticamente hacer el test de COVID? O sea, tener esos síntomas es automáticamente el siguiente paso a hacer el test? Sí, por supuesto. Uruguay, cuando los primeros casos positivos en Uruguay fueron el 13 de marzo. Los reportes internacionales fueron el 18 de marzo. La Sociedad de Otorrinos de Laringología del Uruguay cuando toma cuenta de estos reportes automáticamente forma una comisión, una comisión de olfato con cinco expertos en olfato donde yo fui una de las que formé parte y también la doctora Rosario Evo. ¿Sí? Presentamos un, analizamos la información, presentamos un informe que lo elevamos al Ministerio de Salud Pública y lo elevamos también a las JUNAS. Automáticamente el Ministerio de Salud Pública nos responde y nos pide que vayamos a una reunión. Fuimos al Ministerio, nos recibió el señor Ministro de Salud, el doctor Salinas y también estuvimos, estuvo también en esa reunión el director general de salud, el doctor Achtita, donde le planteamos todo lo que, los datos que habíamos analizado y todo y el 9 de abril, el 9 de abril, Uruguay incluye dentro de las preguntas del triage a la pérdida o alteración del olfato y del gusto en hacer consultados, hacer interrogados para los pacientes y si lo presentan ya es sospechoso para COVID-19, por lo tanto, deben ser testeados. Quiero resaltar una cosa muy importante porque nosotros fuimos vanguardia en este tema porque la Organización Mundial de la Salud recién reconoce a este síntoma los primeros días de mayo y nosotros ya lo tenemos desde el 9 de abril. Argentina que empezó con la pandemia antes que nosotros lo reconoce allá como por el 16 de abril y Estados Unidos el 20 de abril. Uruguay fue el primero. Eso habla de la velocidad con la cual están los diferentes médicos, especialistas y como también las autoridades sanitarias se están moviendo y están prestando atención. Ganarle uno, dos, tres o cuatro días a esto es muy importante. Obvio. Tal cual. Y Karina, ¿hay alguna manera de reconocer porque en estas épocas donde nos agarramos quizás algún refrío que es común o por el cambio de clima o lo que sea, reconocer fácilmente la pérdida de gusto y de olfato tanto como un refrío normal o de una gripe que no tenga que ver con COVID? Bueno, eso ahí se va a complicar un poco porque en realidad no vamos a tener forma de saberlo hasta que no se realice el hisopado. Pero ¿es leve? ¿Es intenso? ¿Es realmente una pérdida total o depende de cada caso? Bueno, generalmente los relatos son que es una pérdida brusca. Es como estás oliendo perfecto y de golpe es como que te robaron el sentido. Es fuerte, ¿no? Porque es como algo... Sí, sí, tal cual. ¿Y cuándo se vuelve a la supuesta normalidad o no se vuelve a la total normalidad? Bueno, acá me voy a detener ver si me lo permiten un poquito porque este tema es súper importante y además para contarles algo de Uruguay porque siempre hablamos a nivel internacional y nunca hablamos de lo que pasa en Uruguay y acá, como vieron, hay cosas muy interesantes y que realmente nos están poniendo a nuestro país en vanguardia. Con el tema de si es reversible o no es reversible, todos los datos internacionales basados en los trabajos científicos, en realidad no hay nada que sea muy claro. Algunos hablan de que a medida de que uno va cursando la enfermedad y cuando se vuelve negativo, o sea que se le da la alta, ya hay como un 40% de que recuperaron el olfato y el gusto. Pero a su vez también hay otros que hablan que puede ser entre 45 días y dos meses. ¿En qué se basan? Ellos mismos se autocritican diciendo que en realidad no saben cuándo es porque los trabajos estos de investigación que están realizando no hacen el seguimiento de la evolución del síntoma. Encuestan o interrogan o se hacen los reportes de estos pacientes en un momento puntual y después no se siguen. En cambio, acá en Uruguay ¿qué es lo que estamos haciendo? Con la doctora Rosario Ewi cuando fuimos a la reunión en el ministerio le planteamos al ministro de salud al doctor Salinas y también le planteamos al doctor Asqueta la posibilidad de la realización de un trabajo científico le hicimos el esbozo de este trabajo de investigación le pareció muy interesante y automáticamente nos derivó con el doctor Gustavo Arroyo que es el encargado del área de investigación del ministerio. Le presentamos un protocolo que lo realizamos nosotras dos junto también con Santiago Ferraro que es técnico en marketing y también es sociólogo o sea, terminó la carrera de sociología y ahora está por presentar la tesis. fue aprobado este trabajo de investigación por el ministerio y además también forman parte de este trabajo de investigación tres médicos jóvenes que una es la doctora Noelia Machado que es ex-residente de Otorrino del Hospital Paster es la doctora también Sofía Álvarez reciente a tercer año del Hospital Pereira Rosel y el doctor Santiago Rodríguez el reciente de primer año de Otorrino de Laringología del Hospital Paster es el niño del grupo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque este trabajo de investigación que nosotros presentamos y que está aprobado tiene básicamente tres aspectos que lo diferencian de todo lo que hay a nivel internacional. Primero, es un estudio que nos abarca a toda la población COVID-19 positivo. O sea, que en realidad lo que vamos a realizar es un censo. Vamos a poder determinar cómo se comporta esta enfermedad en los uruguayos. Mientras que a nivel internacional todos los trabajos científicos no hay ninguno específico de un país sino que se recaba información de varios lados. Nosotros vamos a poder saber qué es lo que ocurre en Uruguay con esta enfermedad. Lo segundo que tiene de trascendencia que es la calidad de los datos que eso no es menor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a realizar vamos a recolectar la información mediante una encuesta telefónica que no la va a hacer cualquier persona. La vamos a hacer los médicos que forman parte de este trabajo de investigación. Para lo cual Santiago Ferraro nos formó. Tenemos un manual del encuestador. Todos vamos a preguntar lo mismo de la misma forma para no inducir una respuesta a la persona que le estamos realizando la encuesta que no es menor. A nivel internacional esto no se realiza. A nivel internacional los trabajos científicos se basan en formularios que están colgados que están puestos en páginas web y son los propios es autoadministrado o sea que es la propia persona que va y que lo rellena y también hay otros que es en personal si bien es personal sanitario lo hacen pero no tienen un manual una estructura tan armada como la que tenemos nosotros y eso es importantísimo a la hora de ver porque no hay que ver solamente los números hay que ver de qué manera se obtienen esos números y nosotros en nuestro trabajo tenemos estuvimos viendo cada uno de estos aspectos para la hora de poder sacar las conclusiones y tener los resultados los porcentajes poder decir bueno esto es en serio ¿por qué? porque tomamos todas todas las precauciones para poder garantizar que esos datos sean de alta calidad y lo tercero perdón sobre esta pregunta de la irreversibilidad es que en nuestro trabajo está incluido el seguimiento o sea que si vamos a poder saber qué pasa con evolutivamente con el trastorno del olfatorio del gusto porque todas aquellas personas que nos relaten disminución y o pérdida los vamos a estar contactando nuevamente para poder ir siguiendo los y saber realmente qué es lo que pasa excelente trabajo Karina ahora una de las medidas que son pertinentes para evitar contagiar o contagiarnos es el uso del tapabocas pero ¿cuánto nos va a afectar que no tengamos un cuidado correcto de ese tapabocas en el olfato y en el gusto? Perdón que justo se entrecortó ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, sí, claro que una de las medidas que se tomaron para prevenir el coronavirus es el tema del uso del tapabocas ahora ¿qué cuidados debemos tener con ese tapabocas para también no afectar a la larga nuestro olfato o nuestro gusto? No en ese sentido en realidad el uso del tapabocas es más que nada para protegernos nosotros si estamos en contacto con alguna persona que no sabe en que presenta la enfermedad o nosotros mismos en lo que es el olfato y el gusto utilizar el tapabocas horas más horas menos no va a traer ningún tipo de repercusión perfecto así que no va a afectar utilizar tapabocas tampoco de los diferentes tipos de tapabocas que hay porque vieron que están los DT los llamados N95 ninguno de esos de esos tipos de tapabocas va a generar como consecuencia que se nos vea afectado el olfato y la luz perfecto buenísimo bueno muchísimas gracias Karina por toda la información y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando además tan específico para nosotros mismos para Uruguay en realidad lo vamos a empezar estamos esperando que nos llegue la base de datos que estamos así me imagino si nos llega la base de datos ahora yo creo que en dos horas ya estamos arrancando bueno ojalá ojalá que así sea gracias Karina muchísimas gracias gracias a ustedes un placer chao divino bueno muy bien Coquito ¿qué pasó? ¿qué pasó?